No hemos tenido ninguna petición. Justamente el día de ayer, la oficina central nos mandó un formato para que le digamos si ha habido planteamiento para que intervenga el IFE en la organización de debates. No ha habido, en el caso de San Luis, ha habido en algún programa de radio que algún comentarista o productor me ha dicho oiga, y si lo hacemos, y si lo vemos, nosotros estamos abiertos. No hay limitación para eso. Lo único es que pediríamos que vayan todos los candidatos de la postura, del cargo que está cumpliendo, es decir, que no lo concentremos entre dos candidatos o tres. Es lo único, pero desde luego estamos abiertos. ¿Falta de interés? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué va a venir de los candidatos? O de los partidos políticos, o de las cámaras, o de los medios de comunicación. No sé, ignoro yo cuál sea la motivación, pero entiendo que se están desarrollando las campañas tranquilamente hasta donde se ve propias tensiones internas de los partidos, sus relaciones de militancia y sus liderazgos, pero nada que trascienda, ¿no? Veo mucha quietud en el caso de San Luis en la parte federal. Y no nos han pedido nada. ¿Cuáles podrían ser las reglas para que se le llevan a cabo? Equidad, imparcialidad y la participación de todos los candidatos, dependiendo de lo que se trata. Es decir, si es al Senado que trae que estar todos, hay que tener una presencia equilibrada. Sin costo, ¿verdad? Sin costo.